y ah te mato, ah te mato, ah te mato, ah te mato ee que estoy con muy poca enderpeci o menos mas no el oso, el oso, el oso me salve, eso fue casi un tuttaño borrat, borrat, y yo me caigo Uy, que gracia, el fuego metiendo una trampa Venga, porra No, tío Ah, yo pensaba que era yo Lo cambio Eso se llama reflejos Eso se llama reflejos tipo Mu Hola, cubo El oso, el oso El oso me mata Venga, a por el oso Tuvo que decirse, hijo Al oso, al oso Venga, oso, oso No, me parece una notificación de youtube Tengo que eliminarlo, tengo que guiarlo Ahí está, ahí está, ya, ya, ya Ya me fui No pasa, no, pasa 10 Uy, que se cae No pasa, no Uy, quita Me caí Yaya, racha de 10 Otra racha más 10 más, 10 Bueno Los putos sobrejes Un 2 touch Bájala Woloman, por favor No, gracias ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Wiii! ¡No! ¡Oh, casi! Ya subo al colegio ¡Ah, qué arco! Mejor lo maté Ya te lo maté ¡No! ¿Qué? No, no, querís pelear ¡No, no, no, no! Uy, lo maté, lo maté Lo maté ¡Uy, un gran placer! ¡Uy! ¡No te funcionó eso! No, por un momento pareciste como un Steve ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¿Y qué te acuerdas? ¿Qué me dolió? ¡Minecraft! ¡Minecraft! ¡No, no, no! ¡Uno! ¡Se salvo! ¡Se salvo! ¡No! ¡Se salvo de mi lado! ¡No! ¡Yo me fui! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡¿What?! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Wiii! No, mi brindis No, mi brindis Ah, ¿quién está? No No Me tiene que ir con el spy wars Si Va relagueado el tipo que me toco O sea, va tan relagueado que lo hace También No, Kubo Oh my god, ¿es que es? Somos amigos Somos amigos Somos amigos No, la flecha Ese yo no fui Como que nos ida esa dirección vino Por eso Yo no fui No 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 está mejor No, tío ¿Por qué es un placer? No Ari, ¿quién sos? No Ari, no me salís No, me manda Me manda el bar a ni ¿Que yo? No, que yo estoy aquí ¿Quién ni sos? Me manda como de siempre ¿Que? Pero vaca Abro un botón Jajaja What? Oh my god Ahí está, ok, está todo No No ¿Cómo? ¿Por qué me haces eso? No sé, tengo la capacidad de ganar desde lejos O sea Mu te he dado desde el otro lado del mapa Que susto Que susto Que susto Que susto Que susto O sea, no Uno me ha pegado así A mi, me ha pegado así Que asco No, genial Te molé No quiero Espérate, voy a ver No No Me hubo un peligroso en la congelación Llego vivo ¿Sigues? No, pero va acá, pero va acá Hala para atrás, tiene un contra cubo No, porque a mi Sí Uy Bolo ¿Seguro? Y a su barco le llamó Bolo ¿En serio? No No No, no suena ya No 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 es esto. ¡No, como! ¡No, es mío! Ahora, ¡ahí! ¡Uy, casi! ¡Casi! ¡Tocó la verdad! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! A ver, vamos a mirar cuánto tienen. ¡Hala! ¿No? ¡Adiós! ¡Equipo! A ver, esperate, voy a ver si me hago un tiro, ¿verdad? Espera, así de derecha, ¿verdad? ¡Eh, lo que sale! Se cae, se cae, se cae ¡No! ¡Casi de derechazo! Má encima me llevo una kill Me llevo otra Mira que fácil, me hice dos kills de una